En el Estado español, los desahucios se han multiplicado por 5 y han dejado sin casa a más de 350.000 familias, desde 2007 a 2011. Cada día son expulsados de sus propios hogares 240 familias, que a causa de la precariedad económica no pueden continuar pagando unas hipotecas abusivas. De nuevo, las mismas entidades financieras que crearon la crisis económica y lanzaron a miles de personas a la desesperación económica, son las beneficiadas. ¡Sí se puede, señores! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!